Bueno, miren señores, la verdad es que la delincuencia está acabando con este país. Uno se llena de ira, de incomodidad, cuando uno oye a las autoridades, como es el caso de Homero Figueroa, como es el caso del jefe de la policía, o el Chu Vázquez, el ministro de Interior y Policía, diciendo que no hay un incremento de la delincuencia y que eso es percepción. Miren esta imagen, esto fue un robo que se realizó en la zona colonial, en la calle Gabriel García número 18. Este vehículo pertenece al joven Julio Vicioso, primo de una amiga mía de juventud, y ella, desesperada, ella es Elizabeth Prince, una amiga a quien quiero mucho, desesperada por el dolor y la desesperación que le he implicado para este joven que le hayan robado su jipeta. Ella me llamó para ver si yo, a través de los medios de comunicación, pues logro que esto llegue a las autoridades, a la Policía Nacional, y se hace la investigación y se logra que este vehículo sea recuperado por las autoridades. ¿Qué pasa? Este joven, Julio Vicioso, además de que le robaron su vehículo, que lo tenía parqueado al frente de su casa, no solamente que le robaron el vehículo, sino que era un joven que se dedica, o era o es un joven que se dedica a arreglar aires acondicionados, y entonces en el vehículo estaban todos sus documentos y todas sus herramientas de trabajo. Es decir, que realmente sus herramientas de trabajo y su vehículo eran los instrumentos que ese joven utilizaba para trabajar, para mantener a su familia. Un joven decente, serio, que a través de su fuerza de trabajo mantiene a su familia. Ahora que ha quedado sin vehículo y se ha quedado sin sus instrumentos de trabajo. Así que yo quisiera que así como esta y otras imágenes que tienen en asgua a la población dominicana, desesperados a todos los dominicanos, porque en los últimos días ha habido robo, atraco, asesinato incluso a militares, a policías, a niños, a madres, a mujeres embarazadas, a personas envejecientes. Bueno, la delincuencia ha castigado en toda su variedad, en toda manifestación, en todo tipo de imaginación, cosas que aquí solamente veíamos en película. Ahora la estamos viendo de manera cotidiana. Como es el caso del robo a este señor de su vehículo al frente de su casa, donde se llevaron también sus instrumentos de trabajo. Así que yo espero que por lo menos este caso, porque ahí están las imágenes, se pueda resolver, que le devuelvan al joven Julio Vicioso, primo de mi amiga Elizabeth Prince, su vehículo y sus instrumentos y utensilios de trabajo. Nos vemos en un próximo comentario.